Hablemos de la necesidad de Jungkook de mantener el contacto físico con Jimin y es un aspecto fascinante que ilustra la profundidad de su conexión, para ellos el contacto físico va más allá de un simple gesto, es un lenguaje de amor que trasciende las palabras, incluso un ligero roce de manos, es suficiente para nutrir su vínculo especial y en ocasiones parece que no pueden vivir sin ese contacto. Cuando este contacto se hace escaso se puede notar en muchas ocasiones como Jungkook se torna ansioso por acercarse a Jimin, es un gesto que habla de su deseo inquebrantable de estar cerca de la persona que ama, en esos momentos se le puede ver acercándose sigilosamente como si tratara de pasar desapercibido, aunque en realidad su deseo es evidente para quienes lo estamos observando. Es realmente conmovedor presenciar como se preocupa por mantener la conexión y como piensa que nadie más se da cuenta de su necesidad de estar cerca de Jimin. El lenguaje del amor entre Jungkook y Jimin es un fenómeno hermoso que trasciende las palabras y se expresa a través del tacto, cada gesto por más pequeño que sea, habla de su profundo afecto y su deseo constante de estar unidos. La necesidad del contacto físico en su relación es un testimonio de la intensidad de su amor y es un recordatorio de que las conexiones verdaderas pueden ser comunicadas de muchas formas, incluso a través de simples roces de manos, abrazos o caricias sutiles, como en el caso de Jimin y Jungkook, que siempre están teniendo aunque sea el mínimo contacto, y es algo que apreciamos ya sea en los rooms, transmisiones en vivo o cuando están en cualquier otra entrevista, el lugar donde ambos estén simplemente compartiendo el mismo espacio. Recordemos ese momento tan especial, después de una agotadora sesión de baile, donde todos los miembros estaban cansados y sudorosos, hablando frente a cámara. Acá podemos destacar la dedicación de Jungkook por mantener un contacto físico cercano con Jimin, independientemente de las circunstancias. El calor y el bochorno del momento no parece tan importante, ya que su deseo de estar cerca de Jimin es innegociable, ya que lo primero que hace es poner su brazo sobre Jimin, pero al parecer Jimin no está dispuesto a tener el peso de Jungkook o simplemente estaba con mucho calor en ese momento, así que intenta quitar su brazo de sí mismo, pero claro que Jungkook no se lo permite. Jungkook demuestra claramente que no aceptará un no como respuesta, y esto lo hace evidente en su comportamiento. Lo que inicialmente podría haber comenzado como un intento de abrazar a Jimin con una mano, se transforma en un gesto aún más íntimo, cuando envuelve sus dos manos alrededor de la cintura de Jimin, al poner su cabeza también en su hombro. Esto crea un momento de complicidad que trasciende las palabras, y refleja su deseo de estar siempre cerca de la persona que ama, a pesar de la resistencia de Jimin al inicio, al final termina cediendo. Este acto nos demuestra el contacto físico entre Jungkook y Jimin, y que este contacto es todo menos una molestia para ambos, por el contrario, es un testimonio de la profunda conexión entre ellos. Jungkook busca constantemente estar en contacto con Jimin, y su disposición para superar cualquier incomodidad demuestra el poder de su vínculo. Su relación es un hermoso recordatorio, de cómo el amor verdadero encuentra formas de expresarse a través del tacto y la cercanía, incluso en momentos agotadores y calurosos. Es por ello que cuando comentan que Jungkook no le gusta que Jimin esté cerca de él, solo puedo reírme de esas personas, porque está más que claro que el contacto y la presencia de Jimin es algo que Jungkook anhela, y desde siempre lo ha demostrado, incontable veces, por eso no pueden tapar el sol con un dedo, su amor es genuino y sus actos reales. Sin duda esa escena es solo una de las muchas que evidencia la conexión especial entre Jungkook y Jimin. Esas pequeñas interacciones, cargadas de significado, nos permiten adentrarnos en la profundidad de su vínculo. Jimin parece tener una debilidad especial por el rostro de Jungkook, y siempre que tiene la oportunidad, demuestra su cariño y admiración tocándolo, con una delicadez inigualable, su capacidad para acercarse a él con tanta cercanía y libertad, a Jungkook es un privilegio que solo él puede tener. Es comprensible dado que el rostro de Jungkook es indiscutiblemente hermoso. Esta intimidad entre ambos es un testimonio de la confianza y la complicidad que comparten. Cada contacto, por pequeño que sea, refleja la profunda conexión emocional que existe entre ellos. Para quienes los observan, es un recordatorio de que el amor y la admiración pueden manifestarse de maneras únicas y personales. Jimin tiene el privilegio de expresar esos sentimientos de una manera tan especial hacia Jungkook. Su relación es una hermosa celebración de la intimidad y la libertad de expresión. El acto de Jimin de tomar siempre por sorpresa a Jungkook cada vez que se aproxima a su rostro es un acto que particularmente me encanta. Porque no solo observamos el atrevimiento de Jimin, sino también como Jungkook por ese momento se pone tímido y no sabe qué hacer. Con el pasar de los tiempos, el hecho de que Jimin ponga tímido a Jungkook es algo que ya no vemos tan seguidos. Ahora es todo lo contrario. Es Jungkook quien suele jugar con la cordura de Jimin haciendo que él muchas veces se ponga nervioso y no pueda mirarlo directamente. Esas acciones hacen ver a Jimin tan tierno que incluso entiendo por qué Jungkook la opone en situaciones como esas. Como él dijo en muchas ocasiones, ver a Jimin tímido es algo que le gusta o como suele describirlo, Jimin es algo tierno en todo lo que hace y esas acciones son algo que Jungkook le fascina de Jimin. Es interesante observar como desde mi perspectiva según lo que he visto hasta el momento, Jungkook parece tener una predilección evidente por la cintura de Jimin. Esta parte del cuerpo de Jimin parece ser la parte favorita de Jungkook y esto lo hemos notado en innumerables ocasiones en las que lo vemos posicionarse detrás de Jimin y tocar su cintura con cercanía y comodidad. Estas acciones siempre surgen de una manera tan natural. Lo que resulta aún más intrigante es que en muchas ocasiones, a pesar de sus intentos de contenerse, Jungkook cede a sus instintos y termina sosteniendo a Jimin por la cintura sin importar la situación en la que se encuentren. Esta constante interacción física en torno a la cintura de Jimin es un testimonio al nivel de confianza y conexión que existe entre ambos. El hecho de que lo haga con tanta naturalidad como si fuera algo cotidiano refleja la intimidad que comparten. Es evidente que la relación de Jungkook y Jimin es única y especial y estas muestras de afecto y cercanía particularmente en torno a la cintura de Jimin son un hermoso ejemplo de cómo expresan su cariño de una manera personal y significativa. Esta dinámica entre ellos resalta la profundidad de su conexión y la comodidad que sienten al expresar su afecto físicamente. El lenguaje corporal en estas situaciones de Jungkook incluye gestos, posturas y contacto físico. Esto puede ser una forma poderosa de comunicar sus emociones. El contacto físico como abrazos, caricias o incluso tomarse de las manos a menudo se utiliza para expresar amor y afecto. El grado de contacto físico en una relación puede variar según las personas involucradas. Algunas parejas pueden ser naturalmente más afectuosas y mantener el contacto físico constante, mientras que otras pueden ser más reservadas en este aspecto. Siento que si Jimin y Jungkook no estuvieran tan expuestos al Hei por el simple hecho de interactuar juntos se mostrarían aún más afectivos ante cámaras. Es importante recordar que todas las personas tienen su propio espacio personal y preferencias individuales. No todas las parejas necesariamente mantienen un contacto físico. Por otro lado recordemos que ambos son figuras públicas y como ya le dije constantemente el simple hecho de interactuar siempre les genera malos comentarios o insultos e incluso han llegado al extremo de mandar correos a la empresa para que ambos no interactúen. Así que simplemente piensen porque el G-Code suele intentar evitar estos actos y digo suelen intentarlo porque muchas veces no lo logran y ceden a su instinto.